La dinámica de Alianza es tratar de salir a jugar, de hacer buen fútbol, que a veces no lo podemos lograr. Son cosas de fútbol, pero sí es un equipo para tener una buena posición de balón y también para atacar, para tratar de anotar goles y al final con goles se ganan los partidos. No, mira, nosotros siempre tratamos, para nosotros eso no es real. Para mí lo real es que nosotros tenemos que ir partido a partido, pero el equipo tiene que mostrar un buen nivel desde la primera fecha hasta el final del campeonato, que eso es lo más importante, cómo llegue un equipo de fuerte a las instancias finales. Bueno, la cancha es para los dos equipos, la verdad que está en un muy buen estado la cancha y para nosotros es ventaja porque vamos a estar con nuestra ficción que nos va a estar apoyando los 90, 95 minutos y eso es importante para nosotros y ojalá podamos hacer un buen juego y poder ganar para darle una alegría a nuestra ficción. Conviendo esta eliminatoria, pues que no nos haga gol, ¿verdad? Porque yo creo que ese es un factor muy defasto para nosotros y muy positivo para ellos. Entonces, de ahí yo creo que es un 11 contra 11, que capacidad hay por los dos lados mostrado en Puerto Cortés. Creo que fue un partido donde al final la diferencia la marca los goles y eso es lo que a nosotros no fue a favor nuestro, fue a favor de ellos. Por ahí el afán de querer anotar rápidamente, uno puede tener algún tipo de descontrol y dejar ciertas zonas donde nos puedan hacer daño. Así que va a ser un partido de mucha tensión, un partido de mucha mente fría para poder realizar este partido y es lo que vamos a buscar. Nosotros trabajamos en el corto tiempo que nos quedaba para poder pensar de qué manera poder revertir este resultado y pasar la llave, que es lo importante.